Hola muy buenas a todos aquí el Churche, estamos en un nuevo vídeo de GTA V y os traigo un vídeo pues diferente, os traigo un vídeo donde pues bueno voy a hablar de cositas digamos una wishlist que en español pues sería una lista de los deseos más o menos que ya hice una anteriormente ¿vale? hace meses ya que pues bueno donde comento las cosas que me gustaría o que estarían guays que añadieran a GTA V Online ¿vale? o a GTA normal ¿vale? a GTA en general así que aquí voy a hablar concretamente de armas y vehículos que me gustaría que añadiesen ¿vale? o que piensan que podría estar bien y he leído muchos comentarios de los vídeos anteriores que ya he dicho que subí y de algunos foros ¿vale? y algunos son bastante surrealistas un poquito pero ahí queda ¿vale? voy a hablar de armas y vehículos ¿vale? y que me gustaría pues que participéis vosotros también en los comentarios que pensáis sobre lo que voy a decir ahora y que cosas añadiríais relacionadas con pues bueno vehículos y armas y también para un próximo vídeo que haré pues bueno la semana que viene o la próxima no sé pues sobre DLCs que añadirías al modo campaña ¿vale? no sé una historia por ejemplo la historia de Trevor mientras Michael pues estaba muerto ¿no? no sabemos nada sobre que era de Trevor en ese tiempo ¿no? porque Trevor ya lo empezamos a pillar cuando descubrió a Michael y eso ¿no? pues cosas así ¿vale? algo que salga de vuestra imaginación como lo que acabo de buscar lo tengo aquí en un blog de nota ¿vale? así que bueno espero que os guste el vídeo algo diferente y comenzamos pues bueno voy a comenzar con las armas ¿vale? y un arma muy especial que bueno estaba en GTA San Andreas y era una pasada ¿vale? que es el lanzallamas que ya subí un vídeo sobre que lo habían añadido y tal y era totalmente mentira lo dije por Twitter además que el lanzallamas era mentira que era un fake que nos colaron no era una fuente fiable lo dije en el vídeo que no era una fuente fiable y así fue no era fiable y no lo añadieron a GTA V finalmente así que ahí queda el lanzallamas pues me gustaría que lo añadieran porque no sé en GTA San Andreas estaba este arma ¿vale? y pues bueno tiene que estar chulísimo así quemar a tus colegas ahí no sé un lanzallamas tiene que estar guapísimo en GTA Online no sé que me sabéis vosotros pero a mí me gustaría muchísimo y otra arma de GTA San Andreas también que también estaba es como una katana ¿vale? una espada pues bueno una espada ¿vale? una katana larga porque lo que tenemos pues es el cuchillo así un cuchillito chico y bueno eso no es o sea está guay pero no sé una katana está mucho más chula y por qué no lo van a añadir ¿no? una katana es del siglo XXI no sé una espada coño lo pueden poner tranquilamente que no pasa nada así que ahí queda una katana estaría chulísimo imaginaros que hay yo que sé una pelea de espadas y eso bueno no creo que lo añadan pero una katana como en GTA San Andreas sí otra cosita también el hacha el hacha sí se vio que pues bueno que iban a añadirlo al final no al final sí y bueno en los archivos del juego por lo visto está y no han sido agregado todavía un hacha ¿vale? para pillarlo y reventar a todo el mundo que se ponga por delante con un puto hacha de bombero y estaría muy chulo sinceramente un hacha o sea es normal un hacha ¿vale? en el GTA campaña no me acuerdo ahora mismo si en el GTA de la campaña estaba el hacha pero en el que lo que viene siendo GTA online un hacha pues no hay ¿no? está el martillo está el bate de béisbol está el palo de golf está el martillo ya lo he dicho y nada no hay mucho bueno la botella rota bueno pues aparte de la katana pues un hacha estaría bastante bien no sé qué pensáis vosotros así que bueno vamos a pasar ahora a las armas de fuego entre comillas ¿vale? bueno sí de fuego y voy a empezar con el francotirador ya he dicho en muchos vídeos que un francotirador la verdad lo echaría en falta ya se sabe que va a añadir un francotirador ¿vale? en un próximo DLC seguramente pero no sabemos si es automático o semiautomático a mí me encantaría que añadieran un francotirador tipo de tipo barret cal ¿vale? la barret del Call of Duty que es pan 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 casi con que es semiautomático ¿vale? o sea que es no sé si es automático no sé cómo se dice ¿vale? pero que dispara un montón de disparos a la vez y eso estaría muy chulo porque como ya sabemos tenemos dos francotiradores y los dos pues disparan así dispara que lo carga dispara lo carga y bueno pues me gustaría tener un francotirador diferente ¿vale? y aparte pues para tener más francotirador que solo hay dos coño ahora una cosa que he leído en un foro bastante surrealista ¿vale? la última arma que voy a hablar y es un arpón he leído en foros sobre un arpón ¿sabéis lo que es un arpón? el arpón es eso que tira una flecha así para que se utilizaba pues para cazar ballenas o tiburones ¿vale? y no sé lo veo muy alocado una idea muy alocada pero bueno yo lo digo aquí a ver qué pensáis vosotros y al leer esto pues se me vino a la cabeza de que por qué no podrían añadir no sé un arco o algo así una ballesta no sé yo lo veo eso muy de edad media ¿no? pero como es GTA un mundo abierto un mundo libre no se sabe y además es una idea alocada y tal me gustaría saber qué ideas tenéis vosotros también ¿vale? así me lo ponéis en los comentarios que ya lo he dicho antes así que ahí queda ¿vale? y ahora vamos a pasar con otra parte del vídeo ¿vale? que voy a hablar sobre pues bueno cosas de sobre los vehículos y demás ¿vale? no va a ser muy largo porque los vehículos pues sacan los rostras lo que les sale de los huevos y ya está lo que tenga los que tenga bueno los que tengan diseñados y demás pero yo voy a hablar sobre unos vehículos militares ¿vale? como por ejemplo el M1161 que es el típico coche que pues bueno que uno conduce ¿no? con otro con un copiloto y el otro pues se pone con una metralleta encima del coche y eso estaría chulísimo o sea imaginaros así carreras de coches con el tío de la metralleta arriba o sea estaría muy chulo y eso la verdad es que no es una idea muy alocada podría ser un vehículo militar tranquilamente que añadan en un DLC cualquiera militar así ¿vale? así que no sería una idea muy alocada y estaría muy muy chulo ¿vale? otra cosa serían pues barcos de guerra o submarinos que pues bueno que disparen torpedos y esas cosas ¿no? también podría estar muy chulo aunque eso bueno lo dejaré un poquito al lado porque barcos de guerra no sé barcos de guerra ¿qué coño es eso? así con cañones tipo de Assassin's Creed ¿no? no lo creo ¿no? pero ahí queda ¿vale? yo como digo he recogido muchas ideas de gente y demás y lo digo ¿vale? y otra cosa ¿vale? aviones ya se sabe que el Hydra va a caer en un DLC que no sé si saldrá mañana 22 o el martes 29 ¿vale? todo apunta a que sea la semana que viene pero no sabemos nada todavía y pues bueno también van a añadir el Hydra que he dicho ¿no? que es el avión este de GTA San Andreas ya hablé de él en un vídeo ¿vale? lo tenéis en el canal y bueno poquito más otra cosa otra cosa la última que iba a decir lo de modificación de coche me gustaría que añadieran cositas nuevas para modificar los coches como por ejemplo pueden ser los neones ponerle luces a tu coche poner o sea personalizar las luces de tu coche tanto neones como las luces normales del coche y también había una cosa en GTA San Andreas que era la suspensión hidráulica que se podía poner a unos determinados vehículos ¿vale? a unos cuantos que pues bueno era la suspensión hidráulica que no sepa la cosa de la suspensión hidráulica la suspensión hidráulica que lo busqué en Google y ya sabrá lo que es que era el coche así moviéndose que creo que salía en una emisión también de GTA San Andreas una de las primeras y bueno el coche así moviéndose está muy chulo tipo así no sé guapísimo voy a buscarlo en Google que os lo dará seguro así que bueno espero que os haya gustado me ha salido un poquito el vídeo largo pero es que me pongo a hablar y no paro porque son muchas cosas y me gustaría saber qué pensáis vosotros qué queréis o qué bueno qué creéis no qué queréis que se añada en GTA V ideas alocadas da igual ¿vale? ya os contestarán en los comentarios y también creo que comentéis DLC sobre el campaña que os gustaría que añadiesen ¿vale? no sé ambientaros una historia no sé la historia de CJ, una historia sobre Nicobelis, sobre CJ ya he dicho o sobre la vida de Trevor ya lo he dicho bueno pensad algo, imaginaros algo yo me he imaginado muchas cosas como el arpón ese el de bueno las cosas así no la katana, el alta llama así eso que lo he buscado también en foros y demás así que bueno espero que os haya gustado y si veo que esto tiene like pues hago todo la semana que viene con lo que he dicho sobre los DLC de la campaña y cogeré unos cuantos comentarios así que bueno espero que os haya gustado ya os he dicho un saludo y nos vemos en la próxima adiós ok y sí 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 ¡Ah!